Esta revolución no hará pactos con la burguesía. Pero también lo dijo, tampoco habrá desenfreno revolucionario. La revolución tiene que llevar el ritmo que el tiempo histórico le permita y que sus propias fuerzas le permitan para que la revolución siga siendo viable por el carácter democrático y pacífico como nos los enrumbó. Hasta donde de nosotros dependa, hasta donde las circunstancias dependan. Nosotros tenemos que defender el carácter democrático y pacífico de la revolución socialista venezolana. Porque eso nos lo insistió el comandante Chávez una y otra vez. Por eso nosotros tenemos que apoyar y el partido de la región capital apoya la convocatoria al diálogo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro y que ha logrado que el día de ayer se produzca el primer encuentro con los dirigentes de la derecha venezolana. Porque se trata, como nos lo enseñó el comandante Hugo Chávez, de buscar siempre la viabilidad.